M3 al mando Necesito una damita que venga y me rescate Pa' comprarle unas tecates y ponernos hasta atrás Me acompañe al esplendio y que me siga la cura Como una aventura y tratar de conquistarla Perreando en la jungla, bailando tecno banda O bailando una cumbia, ya ponte la falda Y bailando una rumba, que te sirvan de algo Las clases de Zumba Desatados, desatados, música de pop, rock, rock y reggaeton Ingechu, vamos mesero, traigase un reddool y una botella de vodka Quiero ponerte bien loca y quiero ponerme loco Por eso quiero una loca que a mi me siga la cura Y también las zapatillas para que bailes más a gusto Un trago pa'l susto Si te dicen que te vieron, esas son puras mentiras No te vi, que tomaste vino, cerveza, tequila Yo no andaba ahí, bailando, perreando Yo no andaba ahí, que andabas bien loca Yo no andaba ahí Si te dicen que te vieron, esas son puras mentiras No te vi, que tomaste vino, cerveza, tequila Yo no andaba ahí, bailando, perreando Yo no andaba ahí, que andabas bien loca Yo no andaba ahí Pidele permiso a tu madre y a tu padre Yo no quiero que me vayan a golpear Si te dicen que te vieron, esas son puras mentiras No te vi, que tomaste vino, cerveza, tequila Yo no andaba ahí, bailando, perreando Yo no andaba ahí, que andabas bien loca Yo no andaba ahí Si te dicen que te vieron, esas son puras mentiras No te vi, que tomaste vino, cerveza, tequila Yo no andaba ahí, bailando, perreando Yo no andaba ahí, que nada más bien loca Yo no andaba ahí Gracias por ver el video